Moscú, Rusia, no puede hacerse rogar más. Lionel Messi debe aparecer este jueves ante Croacia para mantener con vida a su selección en Rusia 2018. Argentina, con el agua al cuello, se juega su permanencia en el Mundial. Leo, Messi, para Argentina es un prócer, seguramente como lo fue Diego, Maradona, en su momento. Cada argentino tiene la 10 de Messi o la 10 de Maradona y eso tiene un valor, dijo Jorge Sampaoli en conferencia de prensa en Nisminogorod, donde se disputará el encuentro perteneciente. Al grupo de Jorge Sampaoli durante una conferencia de prensa, afasta ahí llega la importancia de, la pulga, en un equipo remozado, que variará su dibujo y saldrá por la victoria desde el comienzo. Creo que es el mejor del mundo y eso nos da un plus, pero es imposible que un jugador te permita cambiar realidades de un partido. Te puede dar un factor pero no puedes ser alguien que sea responsable de un fracaso, añadió, Sampaoli se ha pasado la semana obsesionado con rodear al astro de un elenco a la altura de las circunstancias. Ángel Di María perderá su lugar en detrimento de Cristian Pavón y Argentina comenzará el choque con un once ofensivo, con una línea de tres defensas y cuatro centrocampistas. No especulará, vamos a buscar la clasificación desde el principio del encuentro, queremos resolverlo mañana, no dejarlo para la última fecha, agregó el DT, Lionel Messi y los jugadores de Argentina durante el entrenamiento, AFP Croacia, por su parte, tratará de frenar a Messi, en bloque, Messi es el mejor del mundo. No hay un jugador únicamente que pueda pararle, debemos hacerlo con todo el equipo, es la única manera. Argentina no es solo Messi, tiene muchos buenos jugadores, no debemos equivocarnos en centrarnos solo en Messi. Tenemos que juntarnos, ser un bloque compacto, como fuimos ante Nigeria, comentó el DT Slatko Dalik, Slatko Dalik, técnico de Croacia durante conferencia de prensa, AFP esta nota incluye información de AFP en esta nota, fútbol selección de Argentina Lionel Messi mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Rusia 2018